¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! Hola, André. ¿Cómo estás? ¿Qué lugar es este? Basada en la obra de Chico Xavier. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me ocurrió aquello? Todas tus preguntas serán respondidas a su debido momento. Necesito explicaciones, Lysias. La vida en la Tierra es una copia de este lugar, André. Todo aquí tiene un porqué y un significado, como podrás ver. Quería saber cómo puedo enviarle un mensaje a mi familia. Necesito verlos. ¿Cómo era él, Clarice? Él era un buen hombre. No tenía mucho tiempo para nosotros. Amados hermanos, comienza una gran guerra de alcance mancial. Y millones de almas pronto regresarán. No esperaré años y años para volver. Vámonos. El más allá. Perdóneme. Hay corazones orando por ti. Hijo. Está más cerca de lo que imaginas. André, el mundo necesita historias felices. Algún día lo entenderás. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Eloís, ¿alguna vez te imaginaste que seguirías viviendo después de morir? Nuestro hogar.